¿Cómo dibujar fuerte? Bueno, voy a estudiar el caso más simple que es un cuerpo sobre una superficie horizontal sin rozamiento, ¿vale? ¿Qué fuerza actúan sobre el cuerpo? Primero te lo tiro con una puerta. Pues actúa la fuerza F con la que yo estoy tirando, ¿vale? Pero hay alguien que está tirando para abajo del cuerpo, que es la tierra. Si actúa esta fuerza nada más se caería, ¿vale? Si algo tira para abajo de ti, tú te caes. Tiene que haber otra fuerza que se oponga y la fuerza esa se llama la normal. Es la fuerza que hace el suelo sobre el objeto. El objeto hace una fuerza sobre el suelo y el suelo le responde con la misma fuerza. Se llama la normal, ¿vale? Se supone... que la suma de las fuerzas captadas en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Aquí lo voy a dividir en dos partes. Por un lado el eje X y por otro el eje X. ¿Por qué? Porque me interesa. Me interesa poner el sistema de referencia aquí. Entonces, estaba para arriba, estaba para abajo. ¿Cuál es la aceleración o para dónde va la aceleración? Para allá. Para que no se mueva. Por tanto, la aceleración en Y es cero. La aceleración en el eje Y es cero. Porque no se mueve. ¿Vale? Entonces, la suma de la fuerza, que es N menos P, tiene que ser cero. Porque la aceleración es cero. Entonces, N tiene que ser procesalmente igual que P. ¿Vale? La normal tiene que ser peso para que se mantenga en equilibrio. Si se pone encima de un cristal de pie, lo que pasa es que el cristal soporta un peso determinado. La N se rompe el cristal y ya no hay N con lo cual te cae porque solo el peso tira de ti. La N tiene que ser igual que la P. Y la fórmula del peso, ¿cuál es? El peso es una fuerza. Una masa por una aceleración. ¿Cuál es la fórmula del peso? La masa por la gravedad. Es la fuerza con la que te tira la tierra. Pues entonces la normal es la masa por la gravedad. Y luego en el eje X hay una fuerza nada más. La fuerza es la masa por la aceleración. Pues esto es un modelo. Y ya te pueden dar los números y tu sustituido te dicen. Hay una masa de 5 kilogramos y tiro con una fuerza de 20 N. Puedes despejarlo todo. N, E, M por G. La masa por la gravedad. Voy a poner 10, ¿vale? 50 N. Y la fuerza. La aceleración que es lo que quiero calcular aquí. La fuerza es la masa por la aceleración. Con lo cual la aceleración es 4 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora de aquí te van a sacar un problema de cinemática que ya te he explicado. O te pueden pedir, sabiendo la aceleración, calcular el tiempo que tarda en conectar la velocidad o el espacio de recorrido o lo que sea. Pero esto da algo un problema de cinemática. Esto solo no te lo van a poner. Bueno, pues este es uno de los que hay aquí, pero aquí está con rozamiento. ¿Habéis dado rozamiento? ¿Por qué te lo tengo que explicar? Este es el caso más simple. Cuando no hay rozamiento. ¿Vale? Solo hay dos fórmulas. N-P, N-P, que no sirve para nada aquí. Ahora vamos a ver para qué sirve. Y la fuerza de la masa por la aceleración. Este problema es el que hemos estado haciendo todo el rato. A ver, todo el rato, la misma fórmula, todo igual. Gracias por ver el video.